Ya tú lo ves, cucaracha, no eres más que un ratón Te pasa la vida en la esquina, hablando como un cotorrón Que tú dices, que tú haces, eres tremendo ratón Quiero que sepas que yo, no te tengo miedo Aunque andes diciendo que tú, te come el mundo entero Pero yo que conozco tu historia, eres tremendo ratón Por eso en el barrio te gritan, cucarachita, cucaracho Por eso en el barrio te gritan, cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho En el barrio a ti te gritan, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho No eres más que un cucaracha, déjate de vacilón Eres cucarachita, cucaracho Piano de cola Lindo bebé Eres cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho No eres más que un cucaracha, tú eres un gran ratón Eres cucarachita, cucaracho Cucarachita Martina, sin polvo, sin vacilón Eres cucarachita, cucaracho Eres cucarachita, cucaracho Que rico, que rico, que está mi ritmo, que vacilón Eres cucarachita, cucaracho Pa' que goce bien sabroso, este ritmo retozón Eres cucarachita, cucaracho Oye, y me voy con mi ritmo retozón